Ay, ¿crecieron que el gobierno sería tan bueno ayudando a los demás? Yo todo ilusionado, coloqué mi cédula y me salió que no era beneficiario. Coloqué la de toda mi familia y ninguna salió. Intenté colocar números al azar y casualmente aparecieron nombres súper extraños. ¿Quién carajo es esa gente? Dices que el gobierno intenta hacer una farsa con eso. Sí, sí, ya me las pillé. ¿Has visto la cantidad de gente que sale a la calle? ¿Alguna vez ves las noticias? Todo el mundo hace filas y cree que es un tema para jugar. Esto no es solo una gripita. Y aún así creen que esto va a acabar en un mes. ¿Crees que políticos como Duque piensan en lo que es ser un independiente como yo? Todas las deudas que tenemos no lo hacen. Imagina, toda esa gente que vive del día a día. Dime con qué van a sobrevivir. A ellos les toca salir y llevar comida a su casa. ¿Estás escuchando? Está siendo demasiado alarmista, amigo. Todo está bajo control. Es un virus que tan solo le da a los viejitos. El coronavirus es tan solo una gripita que se va con el calor. El coronavirus no es solo una gripa. ¿Ah, no? ¿No es una gripita? Entonces, ¿qué es? Ha matado a medio mundo. Estados Unidos es un desastre. En Ecuador hay gente tirada en la calle. Tomaron decisiones muy tarde. Esto afecta la economía, amigo. Esto es tan solo una estrategia de China. ¿Acaso crees que mi finca se mantiene sola? ¿Crees que la gasolina del BMW y mantener la mansión me sale barata? Ya no tenemos de dónde robar. Me estoy quedando sin plata. Ah, sí. ¿Te duele que te diga la verdad en la cara? No, todo lo que dices es pura mentira. ¿Qué obtienes? ¿Cuánto cruzas un virus mortal contagioso con una sociedad que está indefensa y unos malditos a los que solo les importa el dinero? Claro, te voy a decir lo que obtienes. Obtienes muertes a muchos inocentes.